Hola Iván, este es Juan Benítez con Jackie Cooper Nissan. Aquí te quería enseñar la troca de la Ford F-150 en que estabas preguntando. Hacerte un video, presentarte la troca, enseñarte que linda está. Apenas la voy lavando para que resaltan todas las cosas un poco más. Las llantas se ven muy buenas todavía por las millas que tiene. Dos mil quince, ochenta mil millas. Aquí, más aún hay unos detalles en que te quiero, quiero que sepas, ¿me da? Aquí está la cajuela y acá no sé que iba allá, pero le está faltando una tapón ahí en esa área que se le ve. Pero mucho espacio que tiene acá atrás y aparte de eso, a cabo, aparte de eso pues se le ve muy lindo ahí, atrás. Otra cosa, le falta una parte ahí en la rim. Se ve que pues aquí tiene estas llantas y eso sí es como lo que viene de tener, pero en la llanta detrás no las tienen. Las otras sí están ahí, ya está perfecto. Pero vamos a enseñarte el interior, los asientos de tela, color más claro. Están muy bonitos el interior, todo, todo claro. Muy bonito, aquí tienes extra espacio para, si tienes algunas otras cosas que quieres guardar ahí, que no estén en vista, para que puedas cargar el teléfono. No hay muchos carros que tienen esto, muchas trocas tampoco. Y ya vamos atrás y luego vamos al asiento de conductor. Aquí tenemos, se pueden levantar los asientos, crearte un poco más espacio para cualquier carga. Y igual para cargarse los teléfonos y acá atrás. Ahorita tenemos la troca creo en $22,000 en nuestra website. Pero asegúrate que yo voy a trabajar para ti, asegurarme que tú puedas agarrar el mejor precio para la troca. Así que aquí tenemos, aquí de frente, no es 4x4, también quiero que sepas. Acá andamos y otra vez. Acá tenemos todas las opciones. Touchscreen, tiene cámara de reversa. A ver. También que te pueda dar aviso si vas a pegarte con algo. Pero otra vez, mi nombre es Juan Benítez, aquí con Jackie Cooper Nissan. Espero poder ayudarte y si hay cualquier otra pregunta que tenga para mí, mi número es 918-404-2465. Adiós, que tenga un buen día, Iván. Espero escuchar de usted pronto. Bye.